Y por eso ando aquí Mis soldados van atrás de mí Pero me cuidan por sobrevivir Soy maldito, dile a mi fusil Y por eso ando aquí Mis soldados van atrás de mí Pero me cuidan por sobrevivir Soy maldito, dile a mi fusil Y aunque sé que me voy a morir Me vale verga loco, soy así Amigos ya no tengo a nadie Gabacha siempre me muevo con novedades Nectar, la mera pulpa, la mera raíz Crecí en medio del peligro, soy el amigo infeliz Es el infierno wey, pues que te puedo contar Ando en las trocas laminadas, no me puedo bajar Siempre sumando al jefe, lo tengo que cuidar Pero me cuidan a mí, por si tengo que accionar Les salgo machín, vestimenta tétrica Unos son de fuera, a los foráneos les enseño tácticas Una ristra de 35 bélicas Las mostronas y las tierras metálicas Fuerzas especiales de Coahuila Que en paz descanse guagua lo prendieron en la guerra y no se olvida Allá en la pista 7 no es mentira Dejamos a los gates, se quemaron las patrullas encendidas Pelotón de coca Cuando fumo Hydro lo único que ronca Se llama M16 Y con él siempre se me ve Dicen que parezco marino de los guachos Me pongo al tiro, no me fío de los mansos Bandera, lámpara, yo solo edito el casco Lácer por si acaso, si salgo por los ranchos Y por eso ando aquí Mis soldados van atrás de mí Pero me cuidan por sobrevivir Soy maldito, dile a mi fusil Ando en el medio del peligro Y no tengo miedo, es más ya no tengo ni amigos Tengo la puta mente abierta Copia las 6 en las ventanas, los traigo con doble 50 Dicen que soy el demonio y no les cuentan No son rumores, es verde en la cara letras Traigo a mi corta, mata amigos, te detecta Y vengo bien loco y si no me hablan de jale Me molesta, huele el estrés cuando zumba en el troco Me enbrecho por Coahuila, pero en Héctor donde aprendí toda mi acción No me da remordición, la caga si esta madre les dejo un pinche boquetón Simón soy el peligro en silencio salí del monte Mismo operacional, panochón le mocho el nombre Unos van callados, ya saben que van pa' donde Pues tu perdón no vale cuando yo traigo la orden Bien pilas y equipado, porque no como ligas Gracias a la fornitura esquivo chingos de esquirlas Con la muerte me paseo, deseos pido a mi amiga Donde sea que la tope, bienvenida a mi vida Novedades del poniente, novedades de Coahuila Aunque tu me ves normal, estos putos me cuidan El pit y el yeti, tostalos a la verga mi dila Poder tambor son los cuernos sobre las pinches redilas Llegué temprano, me bajé del monstruo Blindado 7 plus, no se me arrima ni el mosco Las pinches Cheyenzones van bien toscos El chori y el pelón, las estacas del terreno Por eso ando aquí Mis soldados van atrás de mi Y por eso ando aquí Mis soldados van atrás de mi Pero me cuidan por sobrevivir Macabélico Soy maldito, dile a mi puti RECORD BAYRICKY RECORD BAYRICY RECORD BAYRICY RECORD BAYRICY Y ahí quedo, palmando RTC Medicación más, palmando RICCY A la orden, musical, oye Versión única, un puer alumbre Del récord 20-22 Albergazo disco Ahí estamos Maldito y bendito Y un saludo De parte de él Pa' todo el barrio Pa' el Chapin Pa' el Caibil Pa' el WM Pa' el Angelio Guerra Pa' Largo Pa' el Solín Que descansen en paz Un soldado nunca se olvida Menos si se muere peleando por mí Pa' todo el barrio Pa' el Diego Pa' el Tomate Pa' el Negrío Pa' el Huercos Pa' el Chema Pa' el Putún Pa' el Nenuco Pa' el Chapocal Pa' el Jeruqui El Frijol Para todas las 35 El y que Coahuila Para el Jeremia Pa' la Bomba Para el Tito Para el Simba Para el Güero Boy Para el Blacky Pa' los del Punto B Pa' el Frijol Gracias por ver el video.